Amigos, gracias por su preferencia. Como lo habíamos anunciado, vamos a regresar con toda la situación que se vive a propósito del incremento en el caudal del río Rimac y también en algunas del interior de nuestro país. Fiorelle de Votos ha trasladado hasta el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Jesús María para hablarnos en relación a estos planes de contingencia que ya imaginamos se están aplicando. Fiorelle, adelante. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenos días. Nos hemos trasladado, como bien mencionas, a este lugar. Vamos a ir en busca del general Jorge Chávez, el exjefe del INDECI, para que nos dé mayores detalles y sobre todo también el general indicado que desea desmentir algunas versiones que se están dando en torno a desbordes de ríos, no solamente del río Rimac, sino también de algunos al interior del país. Habíamos hablado también en el primer enlace, en el Cenami, que esta situación en esta época del año era normal. Aquí nuevamente el general nos ratifica esta versión, esta situación de lluvias en el interior del país generan pues el aumento del caudal de los ríos. Bienvenido, general, a la TV Perú. Coméntenos un poco cuál es la situación a esta hora de la mañana. Bueno, con respecto al evento que ha sucedido en la cuenca de río Rimac, en el kilómetro 35 de la carretera central en el distrito de Chosica, en la zona de Mayapampa, y en la zona conocida por el puente La Perla, más o menos por ahí, esto se viene monitoreando desde el día de ayer. Yo quisiera explicar que en ningún momento se ha generado una alerta de desborde del río Rimac. Los niveles del río Rimac, de la cuenca de río Rimac, en esa zona se han estado monitoreando. Si bien es cierto que el día domingo para lunes, por el incremento de precipitaciones en las zonas altas, ha habido un incremento del caudal de 23 metros cúbicos por segundo a 55 metros cúbicos por segundo. Pero eso es un nivel normal y moderado, ¿no? Para alcanzar niveles de alerta, hablamos de 80 metros cúbicos por segundo, y desborde inminente entre 100 y 120. Hecho que no se ha generado. Ahora bien, cuando se ha producido el incremento del caudal de 20 a 40, la empresa encargada de la construcción de un muro de contención, que es una muy buena obra que se debe llevar a cabo para proteger a la población de un posible incremento del caudal o un desborde, como ha sucedido en años anteriores, la empresa con un criterio de poder trabajar sobre la derecha, donde está siendo el muro de contención, como podemos ver en los videos, ha hecho dos desvíos. Uno para la izquierda, para que se vaya el agua, que en esos momentos estaba baja, y por la derecha, en el sentido de que no vaya el río. Es una zona más afectada, ¿no, General? Digamos, esta gran cantidad de tierra que han puesto y de rocas es lo que ha causado que se desborde en esta zona. Sí, al incrementarse el caudal, entonces se abre dos brazos. Uno por la izquierda, que estaba garantizado porque había muro, y otro por la derecha, que se estaba construyendo la cimentación, las bases del muro. Entonces, estaba debilitada. Al crecer el muro, se produce la filtración sobre 15 cajas, 15 casas. Pero no solamente eso, se produjo, ahí podemos ver en las imágenes. Claro, y se refiere en general, a ver si nos puede ayudar a indicarnos para... Esto es. Exactamente. Entonces, desviaron esto para que las aguas se vayan por este sector. Alimentar al nivel encuentra una resistencia y lo que hace es que salga por este sector. Eso es lo que ha causado el desborde en esta zona. Claro, pero aparte de eso, más adelante vamos a ver si se produce un remolino. Y ese remolino hace que dos o tres casas sean afectadas desde su base estructural, las cuales las personas han sido evacuadas. Y aparte de eso, la caída de un poste de luz. No podemos evitar, general, digamos, recordar escenas de lo que trajo el fenómeno del Niño Costero, sobre todo para estas zonas también de desborde. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando de manera inmediata? Actualmente, ¿cuál es el estado de estas zonas que son consideradas las más críticas? Mire, las lluvias se van a dar. Ahí, discúlpeme, ahí vemos el remolino que ha afectado las estructuras de las viviendas y la caída del poste. Pero eso ha sido como consecuencia de lo que se realizó con la implementación de ese DIC. Bueno, respondiendo a su pregunta, estamos nosotros en un periodo de lluvias estacionales, particularmente en la Sierra Central y en la selva. Entonces, este escenario que ha sido reportado e informado por el Servicio Nacional de Metrología y Hidrología en su reporte hasta el día 25 del presente mes, indica dónde se van a producir las lluvias con mayor intensidad. En base a eso, hacemos un escenario de riesgo por el Centro Nacional de Prevención de Ríos y Desastres. Y nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando dónde puede haber el impacto de mayor cantidad de lluvias, incremento de caudal de ríos. ¿Y dónde podría darse eso? Exactamente. Pero no solamente nos estamos quedando ahí. En coordinación con las autoridades locales y regionales, estamos desplazando maquinaria. Por ejemplo, maquinaria no solamente es maquinaria, sino también personal. En Chosica, a raíz del incremento de todo eso, se ha desplazado 100 efectivos de las Fuerzas Armadas con 5 maquinarias. El trabajo que se está haciendo en estos momentos, no solamente nos estamos dejando a la empresa privada, sino ahí la plataforma de defensa civil está coordinando con Fuerzas Armadas para emplear las máquinas y hacer un trabajo conjunto con la empresa privada, de tal manera de cerrar ese espacio donde se está filtrando el agua y que están en estos momentos afectando a nuestra población. Hemos hablado únicamente del río Rimac. ¿En qué otros ríos se podría dar la crecida también en el interior del país? En el interior del país se está dando una crecida en el río Guayaga. Ha pasado niveles críticos, pero ya está tendiendo a la baja. Nosotros estamos monitoreando para que no afecte a nuestra población y generando alertas y desplazando medios. De igual manera, en el norte, el día de ayer tuvimos una información que por el desborde del río La Leche, sobre un afluente que era el río Maina, había destruido un puente colgante. Esa información no es totalmente cierta. Ha incrementado el caudal en niveles moderados, pero ese puente colgante había sido destruido por acción del niño costero. Lo han implementado de manera artesanal y obviamente, ante la crecida del río, se lo ha tenido que llevar nuevamente. Entonces, eso no es tan cierta la información. Lo que nosotros le pedimos a la población es tranquilidad. Las autoridades y el Estado están desplazando todos los medios, no solamente en el nivel del Estado, sino en el nivel del gobierno central, sino en el nivel local, regional y central, fuerzas armadas en el INDECI. ¿Se prevé que esta situación puede empeorar generalmente? Las lluvias van a ir en incremento. No se puede desvirtuar de que en la zona de Chosica, por ejemplo, como el terreno está saturado y ante la presencia de lluvias puede generar algún tipo de deslizamientos huaicos. Pero estamos monitoreando. Estamos haciendo las acciones de preparación para la respuesta, para actuar y proteger a nuestra población. Perfecto, general. Muchísimas gracias. Gracias a todos los datos que nos ha dado. El general ha dicho que están alertas acá desde el centro de monitoreo. Están realizando el seguimiento a toda la situación que se está viviendo. Se ha dirigido también de igual forma a la población y ha invocado a la tranquilidad, ya que se están desplegando también a las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de prevención. Compañeros, esta es la información. Nosotros vamos a mantenernos aquí en el centro de operaciones del INDECI. Importante aclaración la que hace el jefe de INDECI. Muchas gracias, Feruela, de que haya descartado que se dé desbordes en el río Rimac. Aunque, claro, no se puede descartar del todo qué es lo que va a ocurrir más adelante con la situación de las lluvias.